ya chicos antes de comenzar el server sus seis quería hablar un poquito del tema de las casas mi idea es principalmente mostrarle algunos muebles que le pueden ser útil que para mí son útiles pero para eso necesitas desbloquear la casa no y bueno para desbloquear la casa sale una cueza amarilla te sale una cueza amarilla a la derecha yo no la tengo obviamente porque ya tengo la casa desbloqueada pero una vez que está aquí en frontera ya verás tú las cuevas amarillas que te quedan en frontera pero los npc principales de la casa son los que están acá abajo a la derecha y a ver cómo le iba diciendo los npc principales de la casa están aquí abajo en frontera a la derecha por ejemplo está esta tienda de inmobiliario lo primero que te sale son algunos muebles y vale en eden coin todo cuesta en eden coin pero este es como el blueprint solamente lo que tú compras con eden coin es el blueprint si tú aprietan alguno te dice que necesita realmente para para tener por ejemplo en este caso este cuadro y cosa esencial para el tema de construir bueno que estos ítems te los piden ya cuando estabas haciendo tu casa te los piden para ampliar tu casa y también te los piden para craftear algunos de tus muebles están está la madera de meseta y la piedra de bruto de nueve mundos para comprar por ejemplo la casita de las mascotas que la casita de las mascotas con muebles que vamos a ver más adelante tú aquí en la misma tienda del npc tiene ese botón que está abajo a la izquierda naranjo que dice enviar regalo al craftear un mueble te dan una de estas manzanitas entonces estas manzanas doradas que te dan por hacer un mueble tienes que regalársela al npc y eso te va a ir subiendo el prestigio el prestigio te permite ir desbloqueando estos muebles que se ven acá porque esto yo lo tengo todo desbloqueado porque yo tengo el prestigio al máximo pero una vez que va regalándole manzanitas al npc te van desbloqueando más y más blueprint y yo creo que uno de los muebles más importantes es el de plano de nido de garras lindas yo creo que este es el más importante porque este el que te ayuda a subir tus mascotas que ya lo vamos a ver en mi casa cuando tú vas a tu casa tú aquí le puedes cambiar el nombre el nombre a tu terreno digamos también tiene la popularidad de la casa la popularidad la casa es básicamente cuántas personas han entrado a tu casa a verla digamos que este número no sirve en nada por ahora solamente está ahí aquí abajo la derecha tenemos otra pestaña esta es la calificación la calificación es lo que le va a subir tu nivel a la casa en el fondo ese nivel que se ve en calificación de la casa que yo tengo nivel máximo 10 se puede ver cuánto te aporta cada mueble para llegar a ese nivel máximo 10 aquí yo le recomiendo que cuando partan haciendo su casa escojan muebles que sean distintos o sea hay una forma hay muebles que si te sirven que son de la misma del mismo tipo y puedes tener dos y te van a aportar en el nivel pero en general te sirve más tener muebles distintos y aquí me refiero con muebles distintos comprar una silla comprar una cama una chimenea un florero un cuadro y así ir comprando muebles distintos y no comprar varios estantes o dos camas que si las ponen en tu casa no te van a aportar para el nivel de la calificación si ustedes se van aquí a información de calificación cada vez que ustedes suben la calificación de la casa suben algo por ejemplo en el nivel 3 les da un 5% más de experiencia base en el nivel 7 el número de puestos de trabajo simultáneos para mascotas aumentó en uno ese es el de la pet labor también es súper importante y al nivel 10 todos los atributos son se aumentan en más 3 y los encantamientos en la casa cuestan un 10% menos que yo lo ocupo arte bueno bienvenidos a mi casa adelante pasen pasen gusten siéntense donde ustedes quieran yo tengo la casa expandida al máximo que la casa cuando ustedes desbloquear la casa no es así es mucho más chica pero ya una vez que la expanden ya el espacio es bastante bueno aquí tengo hartas cosas que mostrarle vamos a hacer primero un punto por por arriba adelante es a mi habitación bueno mi habitación con cami cami hay muebles por ejemplo este que está acá que no no cumple ninguna función más que adorno aquí la cama obviamente sirve para acostarse aquí está el lado que es de la cami cami aquí tiene su escritorio se puede sentar su cita rosa todo bien este mueble también es de decoración pero este mueble chiquitito no es tan decoración hay muchos muebles que si tienen funciones importantes por ejemplo este tiene el storage el mismo storage de cafra pero además tiene un storage agregado porque aquí si ven el primero es el storage normal del pj el segundo es el storage compartido y el tercero es un storage especial de la casa este se saca con los muebles de la casa teniendo la casa y aquí es otro storage este storage es más restringido yo lo ocupo para dejar las cosas que en realidad no ocupo nunca aquí también hay otro que es súper divertido y en este cuadro si le pueden poner cualquier foto que ustedes saquen dentro del juego yo aquí no se me cargarán todas pero podría poner cualquiera de estas fotos y va a quedar aquí está esta waifu la waifu de la casa la sirvienta en donde ustedes pueden comenzar a construir y pueden modificar los muebles pero solamente de dentro de la casa y el desmontaje rápido que es la segunda opción ya es para sacar todos los muebles de la casa y te los dejan guardados y ahí puedes armar tu casa de nuevo pero desde cero y usted le apretan el comenzar a construir ven este menú de acá y aquí ustedes pueden mover los muebles y que se yo miren aquí tengo un súper piano este piano me encanta no compré ninguna más función más que poder sacarte una foto ahí bonita es que mira mira qué elegancia la de francia es hermoso el piano hermoso me encanta aquí yo tengo mi salita la salita de un poquito de probar daños probar daños aquí tengo todos mis muñecos bueno aquí por ejemplo tengo mi gatito de partida este gatito lo dieron en algún evento y ahí como como nitrogamer le pegó aquí tengo todos estos bonitos son activables para pegarles esto es para probar el damage no son igual que los dummies que están en frontera son distintos porque porque son distintos porque aquí yo puedo ajustarle cosas que eso no lo puedo hacer en frontera yo puedo ajustar el tamaño es modo medio puedo ajustar de la raza y puedo ajustar el atributo lo otro que tienen es que por ejemplo puedes ver el tablón de daño y aquí está el ranking de las personas que le han pegado el dummies y puedes ver el detalle de tu daño y aquí hay uno de los muebles más importante que era el que le comentaba antes que son las casas de las mascotas aquí yo tengo una casa de las mascotas y como vieron me mandó un mensajito recién de que tengo una mascota que ya llegó al nivel de intimacy 10 es importante tener el nivel de las pet en intimacy 10 porque así las puede ocupar para fusionar y hacer otras pets bueno aquí puedes poner hasta tres mascotas como las tengo yo abajo te salen todas las mascotas que tú tienes tengo varias en 10 pero hay algunas que no están en 10 estas son las que tengo en los huevos ya o sea me refiero en la mochila en donde están los huevos no me refiero a mí bueno se entiende no y aquí es súper 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 recomendable que en vez de subir usted a la mascota mejor la suben acá y después la ocupan a nivel 10 después lo ocupan a nivel 10 porque sube más rápido y sube más parejo también tenerla en la casa las mascotas y solamente puedes tener una casa de mascotas adentro de la casa pero se pueden tener dos porque puedes tener una afuera de la casa es un detalle que no todo el mundo sabe o sea puedes tener hasta seis mascotas subiendo al mismo tiempo aquí está la chimenea la chimenea te da algunos ítems que son no son los mejores ítems de la vida pero es mejor que nada cada cierto tiempo te va dando unos regalitos el que son unos ítems siempre son los mismos aquí tengo una un aparatito para escuchar música ustedes ponen aquí música y se escucha por toda la casa ustedes se pueden mover se pueden ir a acostar a la cama que yo tengo en el segundo piso perfecto se va a escuchar la música pueden ir a tomarse un tecito al comedor que tengo más a la derecha perfecto se va a escuchar igual la música y todos pueden poner música y aquí hay un mueble que es interesante esta mesita que está acá te da tres opciones por ejemplo la primera tiene unos destellos en toda la pantalla no sé si los ven se ven unos destellos que antes no estaban el de corazones el que más uso yo que salen corazones en toda la pantalla no sé si lo están viendo y el último ya es como un efecto de luz pero no sé si si ven los reflejos así como de luz recuerdan que arriba les mostré un mueble que era un storage bueno aquí tengo otro mueble que es el mismo storage hay varios muebles que son distintos porque son como distintos diseños pero tienen la misma función aquí tengo un bar para los borrachos si gustan venir a ver algo ni siquiera me veo con lo pequeño que el gato ni siquiera se ve detrás de la barra no podría ser un barman miren aquí tengo un calendario este calendario el mismo calendario que ustedes pueden llegar desde el asistente pero está cool tenerlo aquí también aquí hay otro mueble este mueble tiene el 6 del storage ustedes pueden no guardar en una ciudad y pueden guardar en su casa porque puede ser útil porque yo cuando lo ocupaba decía a no voy a gastarse ni en teleport porque justamente hay un mueble que este cuadro de mapa que te permite hacer tele por a todos los tele porque tú tengas desbloqueado y de de una forma gratis por ejemplo si yo voy a frontera aquí puedo ir a la frontera poder a los calabozos de frontera y me sale prácticamente gratis y el mismo tele por de capta este este mueble sí que lo ocupó todo el tiempo lo ocupó todo el tiempo porque siempre que estoy no sé viendo las cosas de mi rutina diaria vengo a ver cómo están mis pets vengo a sacar los regalos de la chimenea y luego me voy a otra ciudad desde este mapa entonces está súper cool tener el mapa en la casa para usar tele por free y este mueble también lo ocupó bastante este este mueble que se ve insignificante se lo recomiendo mucho tener porque recuerden que cuando llegan al nivel 10 de la casa les da un 10% de descuento en el refine bueno para poder llevarlo a cabo necesitan este mueble en este mueble pueden refinar sus equipos en este caso es el enchan yo a todos le digo en chan en chan sé que hay una diferencia pero para mí todos son en chan pero este es el enchan que llegas con la mochila aquí tiene el refine por ejemplo quiero refinar qué sé yo la vida me dice que tengo un 5% de descuento que me viene bien porque considerando que es harto zen y cuando haces un 6 por ejemplo te viene bien ahorrar ese 5% aquí está la nueva opción del refine más 4 y este ya es para para el gato que estaba en gefen que podían sacar en chan bueno aquí también le sale con un descuento no y te ahorran muchos en la televisión te sirve para ver los vídeos presentación de cuando vas desbloqueando misiones no sé si ustedes lo han visto bueno si ustedes quieren verlos de nuevo le pueden echar un vistazo aquí a la televisión y puede verlo cualquiera que entre a la casa como era el patio el patio es lo último que se desbloquea cuando tú agrandas tu casa primero tienes tu casa chiquitita y después tienes tu casa más grande y luego viene el patio y aquí como les dije tengo mi segunda casa de mascotas aquí tengo tres mascotas más esas tres mascotas están caminando por todo el patio y aquí hay un mueble interesante yo una vez lo ocupe para hacer algo ahí con un evento jupón de los que hago de repente y guenardo hubo más calamilos este mueble sirve que cualquiera puede escribir una palabra cuartita no nos puede escribir más de una palabra pero cualquiera puede venir acá y dejar su mensaje como los que están acá y tú puedes ver quién vino cuando hizo el mensaje y qué sé yo está chistoso aquí hay un una estatua un barco este si tú le aprietas se pone a rezar tu pj y va a llegar un minuto en que termina de rezar y te da un bufo ese bufo es para pegarle ahí dice daño aumenta a los monstruos de agua y eso con las casas hay gente que no sabe cómo modificar el patio y lo voy a decir ahora y es que adentro ya les mostré que con la nfc la sirvienta que anda por ahí por la casa sirve para para construir y modelos muebles y todas esas cosas que tienen que ver con construir la casa pero cuando tú tienes el patio se desbloquea un skill si tú vas aquí a los skills hay uno que tiene un dibujo de la casa maestro de obras ese es el skill que tienes que usar para poder modificar el patio de tu casa y eso con respecto a las casas espero que les haya gustado así que anímense a hacer su casa anímense a hacer su casa les sirve para subir sus stats les sirve para tener un puesto más en el pep labor les sirve para subir sus mascotas les sirve para tener más ítem para tener descuento en el refine para tener free teleport les sirve para tener más de storage les sirve para un montón de cosas guay así que les recomiendo tener su casa a ver ha a a a a a a a a